La reunión fue positiva, nos han escuchado, nuestro objetivo era visibilizarnos, que conozca otra voz de la que se habla acá en Jujuy, que es la voz de las víctimas de Milagros Sala. Así que en principio podemos decir que el objetivo nuestro se ha cumplido, una reunión satisfactoria, he esperanzado que las voces de cada uno de nosotros queden plasmadas en el informe que va a emitir la ONU para el próximo año. Así que bueno, creo que no solo la voz de las víctimas que hoy estuvieron presentes, sino las ciertas víctimas que hay en la provincia de Jujuy. Pedí justicia por mi hija Romina, que también en el 2007 en un accidente, uno de los hijos de Milagros Sala lo mató a mi hija Romina, y después de tanto luchar, cinco años, pidiendo justicia por mi hija y nada, o sea, son diez años y sigo pidiendo justicia por Romina. ¿Qué le dijeron a la ONU? Y bueno, que se han comprometido a ayudarnos, o sea, por lo menos nos han escuchado, o sea, todo lo que nos pasó a nosotros por ser víctimas de Milagros. Salimos con una respuesta satisfactoria, ya que era nuestro propósito hacernos escuchar, y le planteamos también desde las víctimas que estábamos visibles el día de hoy, que también se forme una organización investigadora para las víctimas de Milagros Sala acá en la provincia de Jujuy, ya que no solamente son nuestros casos, sino hay cientos de casos todavía que están en manos de la justicia. En el 2007 fueron a mi casa, me amenazaron de muerte durante varios tiempos, por defender un terreno para una escuela secundaria en Villa Belgrano, cuando yo era presidente. Y bueno, muy agradecida a la gente de la ONU porque pude escuchar las dos campanas, o sea, las dos versiones, no solamente la de la señora Milagros Sala.